Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en un evento tan especial para nosotros. Muchos de vosotros además venís desde fuera de Madrid, así que doblemente gracias, tanto a clientes como a partners. Hablando de partners, queremos dar las gracias a Inetu, nuestro sponsor oficial, y gracias por la colaboración y la organización del evento. Hoy tenemos una programación muy especial también y muy interesante, así que os animamos a que os quedéis hasta el final, que será hasta aproximadamente las 3 de la tarde. En primer lugar, Chus Larraia, directora de Inetu, hablará junto con Ricardo Dinis, vicepresidente y general manager de la empresa, sobre la relación que tenemos con Inetu, el partnership. Seguidamente, Ricardo hablará un poco sobre la visibilidad, os dará una visibilidad sobre nuestro negocio y las novedades de nuestros productos. Más adelante, ¿me escucháis bien, verdad? Vale. Más adelante vamos a tener un bloque de casos de éxito. Tendremos a tres de nuestros clientes, seguros RGA, hablaremos también con Eroski y con EUIPO, donde os contarán cómo los beneficios de nuestros productos les han ayudado en sus empresas. Pero antes de este bloque tenemos a la speaker Cristina Gullón, periodista del Real Madrid, donde hablará de inteligencia artificial, cómo esta aplicada al deporte os puede asombrar de muchas cosas que os va a contar. Bueno, sin más detalles, yo le voy a dar paso a Chus Larraia y a Ricardo Dinis. Hola, buenas. ¿Se oye con este? Sí, ¿no? Hola, buenos días. Como ha dicho Elena, yo soy Chus Larraia, soy directora de arquitectura de integración y API Management en Inetun. Es un placer para nosotros teneros hoy aquí, ser patrocinadores de este evento tan especial. Es una relación que dura más de diez años. Ahora estábamos diciendo que son doce. O sea, ya es tanto que ni nos acordamos. Siempre hemos sido ese referente en España, ese referente integrador que hemos acompañado a todos nuestros clientes. Hasta diciembre de 2023 hemos trabajado como distribuidor en exclusiva de WSO2. Éramos ese punto de cercanía que tenían los clientes. Hablábamos también que muchas veces hacíamos de traductores, de traductores de los técnicos, de los puntos, sobre todo de los técnicos de WSO2. Hacíamos de ese traductor, de ese punto de cercanía a los clientes. Con el lanzamiento de este año de WSO2 España ganamos algo más, porque WSO2 despliega un equipo de técnicos, de comerciales, de account manager, de… Vamos a tener también aquí en España a Ricardo y vamos a poder haceros ese acompañamiento más dedicado, más de la mano y, sobre todo, daros lo que necesitáis, esa cercanía. Nosotros os seguiremos acompañando en todos los despliegues, en todas las integraciones, contando nuestras experiencias por ser esos referentes, pero es un paso muy importante poder acompañar en este lanzamiento de WSO2 España. Y para eso estamos hoy aquí, para hacer el evento de referencia y para que Ricardo nos cuente cómo se van a organizar. Muchas gracias, Inieto. Muchas gracias, Chus. A ver, no es más un oivado, ¿no? Es casi un casamiento. Entonces, 12 años es bastante. A ver, empezamos. Yo tengo una pequeña presentación. A ver, si empezamos. Antes de más nada, aquí estamos. Gracias. A ver, empezamos por aquí. Antes de empezarnos, ¿no? Entonces, aquí estamos. Básicamente, estábamos en mi casa este fin de semana y un amigo que me dice, mira, a ver, tú has vivido en toda parte, ¿no? Un poco en Brasil, un poco en Colombia, un poco en Estados Unidos, después en Madrid, después en Londres. Donde está su, a ver, ¿qué eres de verdad? Yo, a ver, yo sin pensar, porque no he pensado mucho antes de responder, me dice, mira, mi sangre es un poco brasileña, un poco italiana, entonces me quedo por ahí. Y ahí me regalaron la camiseta y me dijeron, mira, ahora es español, ¿sabes? Nuevamente. Y yo con muy gusto, porque, na verdad, me siento, porque he vivido por un poco por ahí, me siento siempre, a ver, me he acogido muy bien en España, de verdad, y por eso que he regresado ahora una vez más, entonces ahí estamos y no solamente yo, la verdad, a ver, antes de empezar, que, a ver, que dejamos claro, este es el invento de hueso, ¿vale? Porque no sé si esto no es una broma, pero cuando he empezado aquí en España hace un par de años, estaba, no, mira, WSO2, WSO2, y no me conocía nada, pero cuando hablaba hueso, sí, me conocía, entonces, para que no, 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 no está equivocado, este es el invento de hueso, ¿vale? Y ahora sí, a ver, me he tomado siete años de negociaciones internas, de mucha, digamos, raleo, que creo que es la palabra, pero ahora sí empezamos, ya tenemos cuatro, un equipo sensacional, yo diría, Elena, como creo que muchos de ustedes ya conocen, la parte de ventas, Silvia, que acaba de empezar, Silvia, hace un hola, Diego, también, Diego, yo creo que mucha gente conoce, ya está con nosotros hace bastante tiempo, ya conoce bastante, va a presentar hoy una parte importante de nuestro negocio, que es la inteligencia artificial para las APIs, para la parte de gestión de identidad, y claro, Pablo, desafortunadamente, Pablo ya está con nosotros hace un mes y medio, pero está de vacaciones, y ya tenemos otro Solution Architects, que va a empezar en 15 de julio, y al final de este año seremos un total de 10 personas en España, y a ver, estoy muy encantado, porque este es el primer evento de siete años, que vamos a hablar solamente en, intentar en castellano, yo también, un portuñol, pero a ver, vamos, y a ver, también presento a una persona de mi equipo que está aquí, que es Pierre, que es de nuestro equipo de Francia, entonces, está baseado en París, juntamente con otro Solution Architects, Raúl, entonces, creciendo cada vez más. A ver, yo me he encargado de hablar un poco de Plataformless, no sé si se ha escuchado, ¿quién ha escuchado, quién ha escuchado un poco de este tema? Entonces, yo creo, a ver, a ver si estoy, se encaja, ¿vale? Plataformless es un, digamos, un artículo que escribimos para intentar, no es un producto, es básicamente una, a ver, te voy a explicar, ¿vale? Entonces, hagamos un poco de conexión. A mí me encanta la mitología grega, y tenemos el EFETIRIA, que es de nuestro equipo de Grecia, ahí está, y a él sí, seguramente conoce mucho de la mitología grega, pero hay un titán que se llama Atlas, que está condenado a sostener, digamos, el universo y su espalda, ¿vale? ¿Y cuál es la conexión con Plataformless? Básicamente, en las empresas, la plataforma de desarrollo es como Atlas, está condenada, ¿vale?, a asegurar, a tener todo esto en su espalda. Y la parte que hemos buscado es que las experiencias digitales hoy que ustedes crean son básicamente la ventaja competitiva. Entonces, la experiencia digital que tenemos, que nosotros buscamos como consumidores, es aquello que importa. Entonces, no solamente para nuestros clientes, para nuestros funcionarios, para nuestros empleados, para el gobierno, para nosotros como ciudadanos, nosotros buscamos cada vez más tener experiencias importantes. Y para crear esta experiencia, todas las compañías son una compañía de software hoy. No hay como, digamos, escapar de este punto. Yo tengo aquí un ejemplo. Yo soy un aficionado, como algunos de amigos, de la bici, ¿vale? Y hace mucho que he comprado una bici, una bici de carretera. Y ahora, como en España, a ver, voy a buscar una bici española, una urbea. Y ellos, a ver, no son clientes aún, pero a mí me ha encantado la experiencia que me ha provido. Tú puedes hacer qué queréis dentro de su página de venta. Se puede cambiar la color del cuadro. Se puede elegir una llanta, que sea. Se puede poner su nombre en el cuadro. Te entregan la bici en 15 días en la bici de tu casa. Increíble. Lo mismo se pasa dentro de su tienda en Barcelona. Si va a Barcelona, tiene una pantalla de este tamaño. Ricardo, venga, ¿qué queréis? Esto es increíble. Esta es la experiencia digital. Esto que buscamos, ¿vale? Y aquí es un poco, después voy a compartir la pantalla, pero un poco de dónde sacamos esta parte, de toda la compañía. Es una compañía de software. Esto se fue dito por Mark Anderson. Y aquí hay, digamos, una lista de qué tenemos que hacer para llegar a este punto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, básicamente, lo que las compañías quieren y necesitan es, básicamente, tener una plataforma, tener los líderes de negocio buscando cada vez más crear experiencias digitales, y la parte de los desarrolladores, básicamente, crear la experiencia digital. Pero hoy, ¿qué pasa? Es que, para crear esta experiencia digital, tienes que tener una infraestructura digital, conocer contenedores, conocer Kubernetes, conocer y tener un montón de cosas que no es, digamos, el enfoque de su negocio. ¿Vale? Y, además, la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, APIs, la parte de gestión, la parte de dominio, una parte que siempre nos toca es la parte de autoescalado. Entonces, de verdad, esto todo debería estar por debajo, pero una plataforma debería ser muy sencilla. Los arquitectos, los desarrolladores no deberían estar enfocados en este punto. Y ahí que viene la parte de plataformas. Y aquí acabo de decir, básicamente, hoy enfocamos en una parte que no trae ningún tipo de vantage al negocio. Y, digamos, lo óptimo, la parte que deberíamos estar, es básicamente la parte de a través. Entonces, debíamos enfocar en la parte de aplicaciones. Desarrollar cada vez más rápido, cada vez tener un punto enfocado en este negocio. Y la pregunta que seguramente hacen es, ¿cómo hacer para que la plataforma desaparezca del enfoque? Y ahí estamos, tenemos un poco de algún otro ejemplo. Yo creo que no parece, pero tengo casi 50 años. Y he empezado en una compañía muy pequeña hace 15, 18 años. ¿Vale? Y yo recuerdo que, básicamente, en aquel momento, en el 98, teníamos servidores para manejar correos. Teníamos servidores para manejar todo, básicamente. ¿Sabes? Entonces, tiene que hacer, tenemos sistema operativo, tiene que hacer, dar mantenimiento para correo. ¿Sabes? Hoy no imaginamos esto. Porque yo, por ejemplo, yo creo que pagamos 8 dólares por empleado para tener todo esto funcionando simplemente. Y solamente colaboramos. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de plataformas. No es que no tiene que tener una plataforma. Tiene que tener una plataforma, pero la importancia no es la plataforma. La importancia, básicamente, es la aplicación para sus clientes y, básicamente, para sus clientes, su gente. Y aquí está un poco aquello que planeamos. La parte de plataforma debe desaparecer del enfoque, de la atención. Y la parte que debemos cada vez más enfocar es la parte de experiencias digitales y la plataforma de negocio digital, que son, básicamente, los arquitectos. Y ahí, esto que hablamos bastante dentro de este artículo. Aquí, básicamente, ¿cuáles son los caminos que tenéis para tener esta plataforma? Se puede crear, claro, utilizando algunos de los productos de WC2, como la parte de API, como la parte de gestión de identidad, o ir directamente a Coreo, que es nuestra herramienta en SaaS, que tiene toda la plataforma lista. Entonces, no necesitaría preocuparte con toda la parte de Kubernetes, autoescalado. Entonces, es una otra manera de pensar y de empezar. Esto es muy nuevo. Tenemos algunos clientes en esta plataforma, yo creo que 50 clientes alrededor del mundo. Al final de este año, estamos planeando 150 clientes. Entonces, poco a poco, esto está desarrollando. Esto es un nuevo negocio. A ver, estamos creando un negocio dentro del mercado, pero enfocando siempre las dos partes. Sabemos que cada cliente tiene su tiempo y cada cliente está en su momento. Continuaremos enfocando en todos los productos que tenemos hoy. Entonces, la parte de la izquierda son las tecnologías que tenemos hoy. Muchos de ustedes están utilizando la tecnología. Entonces, API Manager, la parte de integración, la parte de gestión de identidad. Estos son los productos open source y continuaremos como open source. Continuaremos invertidos fuertemente. Diego va a hacer una presentación con relación a esta parte. Y, claro, estamos preparados para el futuro y el futuro un poco de plataformas. Yo creo que ahí estamos. Y hablando un poco, cambiando el tema y cambiando el enfoque para el negocio, seguramente yo creo que ustedes están… He conocido un poco de esta parte. Esta es la única parte que está en inglés. Pero hemos sido, digamos, adquiridos por un fondo de inversión que se llama EQT. Es una compañía suiza… Perdona, sueca. Y estamos muy contentos. Y te explico un poco la parte y qué vamos a hacer a partir de ahora. Básicamente, EQT es una de las más grandes private equity del mundo. Tenemos, o menos, solamente en tecnología, 60 billones de inversiones. Y para poner un poco de enfoque, no sé, seguramente conocen Idealista, ¿vale? Idealista, lo dueño de Idealista es EQT. Suzy, que es una otra empresa francesa de open source, está dentro del portafolio de EQT. Para nosotros, nosotros estamos muy felices con las adquisiciones y tenemos un… Digamos, es un… La EQT va a aportar bastante valor, principalmente con la parte de crecimiento inorgánico. La idea, a partir de los… A ver, y un poco más, ¿vale? Entonces, esto es un otro artículo que Sanjiva, nuestro CEO, ha presentado. Yo creo que está muy bien para leer y entender un poco del tema. Pero, un poco adelante. Sanjiva va a continuar nuestro CEO. Entonces, nosotros, la parte de liderazgo, tenemos un acuerdo con ellos, de continuar por lo menos los próximos cinco años. Yo, como, a ver, la camisa, yo he movido a España hace un mes, hace 20 días. Entonces, estoy en España, no en Madrid aún, pero estoy en España. Voy a estar en Madrid, las oficinas de Europa van a estar en Madrid. Vamos a continuar creciendo mucho en Europa. Europa representa para nuestro revenue hoy 40%, entonces está muy bien. Y el mejor ahora, y a ver, yo no creo que voy a tener vacaciones, pero estamos trabajando en un plan con McKinsey y cómo atingir, cómo multiplicar la compañía en cuatro en cinco años. Es un plan muy, digamos, arrollado, pero va a funcionar, seguramente va a funcionar. Y, lo más importante, tenemos Topa Capital como nuestro, digamos, grande inversor antes de QT. El problema que yo creo que tenía es que Topa no nos dejaba invertir, ¿sabes? Tenía un poco de visión de cash flow. Somos cash flow positivo, cash flow hace más de ocho años. Tenemos, digamos, lucros. Es una empresa de seis millones que hay lucros. No hay otras compañías de software en el mercado que tienen lucro. Entonces, todos mis competidores, al punto que se fueron comprados o se salieron en bolsa, no tenían lucro, nosotros ya tenemos lucro. Pero con el QT ahora tenemos la posibilidad de, digamos, de invertir y de crecer orgánica e inorgánicamente. Entonces, este es un punto muy importante. Y hablando un poco de España, a ver, siempre hablo que nuestros clientes, si cuando salgo del aeropuerto hasta el centro de Madrid, me voy mirando un poco los anuncios, o son clientes de WC2 o he utilizado WC2, o están utilizando WC2. Tenemos una gama de clientes muy grande en España y por eso continuamos invertiendo, ¿vale? Yo creo que he coberto todo. A ver, esto un poco de, para dejar, déjolos con este punto. WC2 es muy importante, la cultura de WC2 es importante, tanto para interna como para externa. Es una cultura open source. Nosotros, a ver, seguramente, principalmente en Europa, en Francia, en España, los gobiernos, las empresas privadas, todos básicamente ya han intentado utilizar WC2. Y vamos a continuar con esta cultura, tanto internamente como fuera de WC2. Y para nosotros es importante estar dentro de nuestro DNA, ¿vale? Les dejo con este, yo creo, sí, les dejo, a ver, claro. Y quería agradecerlos, ¿vale? No podríamos estar aquí sin la partnership con clientes y con partners de negocio como Netum, como los otros. Entonces, yo estoy en la compañía siete años, la compañía está en el mercado de ocho años, y seguramente sin ustedes no estaríamos aquí. Y muchas gracias por venir. Y seguramente que tenemos un día importante e interesante a frente, ¿vale? Te dejo, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, como ha comentado Ricardo, estamos muy emocionados por la nueva etapa que tenemos los próximos cinco años con la adquisición de EQT. Y, bueno, ahora tenemos dos presentaciones más. Después habrá un break, que no he dicho antes, que vamos a tener break, ¿vale? Tenemos un café y luego estará la comida. Ahora tenemos, como hemos comentado, al speaker note del evento, Cristina Gullón. Cristina Gullón ha estado en medios, como, bueno, ahora mismo está en el Real Madrid Televisión, ha estado en medios tan importantes como la UEFA y nos va a hablar cómo la inteligencia artificial se aplica al deporte. Y luego tendremos a Roger Pérez, Solución Arquites, hablando en cómo el API Manager beneficia en seguros RGA. Así que nada, voy a dejar seguidamente la presentación de ellos dos. Cristina. Vale, fenomenal. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de comenzar me gustaría darles las gracias a Elefteria, a Ricardo y también a Elena por invitarme, como decían al principio, en un evento tan especial como este. Elena ha hecho una pequeña introducción para que me conozcáis un poquito mejor. Me llamo Cristina Gullón, soy presentadora, soy periodista y actualmente trabajo presentando un programa que se llama Real Madrid Conecta, que se emite todos los días en directo de lunes a viernes de siete y media de la tarde a nueve y media en Real Madrid Televisión, la televisión oficial del Real Madrid. Como decía Elena, he presentado eventos deportivos internacionales como seis finales de la Champions, también el Congreso Mundial de la FIFA que se celebró hace unos meses en Arabia Saudí, el sorteo del Mundial de Qatar para la UEFA o más recientemente los premios Laureus que se celebraron en Madrid hace mes y medio, además aquí al lado, en el Palacio de Cibeles. Antes de comenzar me gustaría resaltar una frase de uno de los mayores expertos en tecnología e inteligencia artificial del mundo, Ray Kurzweil, que dice lo siguiente, nuestra intuición acerca del futuro es lineal, pero la realidad de la tecnología de la información es exponencial y eso marca una profunda diferencia. Si yo tomo 30 pasos de forma lineal, llego a 30, pero si lo hago de forma exponencial, es decir, de dos pasos a ocho, dieciséis, etc., cuando llegue al paso número 30, en realidad habré alcanzado mil millones, un billón en este caso. Esto ocurre también cuando hablamos del mundo del deporte. En apenas unos años hemos pasado de los cronómetros, de las pizarras manuales, a elaborar modelos predictivos que nos ayudan a ganar partidos o incluso a ganar campeonatos, como la Eurocopa que se está disputando en estos momentos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tecnología y de inteligencia artificial aplicada al deporte es que es un fenómeno transversal. Afecta al cuerpo y a la mente de los deportistas, al entorno que les rodea, a los medios de comunicación y a la propia comunicación en sí y a las organizaciones y entidades empresariales. Vamos a empezar por el cuerpo. ¿De qué forma nos puede ayudar la tecnología y la inteligencia artificial? Fundamentalmente en cuatro factores. A la hora de mejorar nuestro rendimiento deportivo, como deportistas de élite queremos ser lo máximo. A la hora de prevenir lesiones, el mayor miedo de un deportista profesional. También analizar nuestra técnica, cómo mejorarla. Y en labores de scouting o captación de talento en edades tempranas, en escuelas, academias, canteras de distintos equipos. Y para ello he querido señalar esta imagen a Cristiano Ronaldo. Seguro que a Ricardo le hace especial ilusión ver a Cristiano Ronaldo. Bueno, aquí le vemos haciendo tiros a puerta durante un entrenamiento de su etapa en la Juventus, antes de marcharse a Arabia Saudí. Vemos que hace tiros y después una pequeña carrera continua después de saltos de minivallas. Y este es Cristiano Junior, su hijo, que lo imita en todo. Cristiano lleva un elemento que ha supuesto una revolución tecnológica en el mundo del deporte. Son los llamados chalecos GPS. Estos chalecos constan de un monitor de pulsaciones, un acelerómetro y un GPS para ver la velocidad y los recorridos que hacen los deportistas. ¿Cómo funcionan? Cada jugador emite entre 15 y 25 señales por cada movimiento. Esto nos permite detectar, por ejemplo, los desequilibrios que puede haber en una pierna o en otra. La velocidad que tienen en carrera. También prevenir lesiones. También valorar el impacto que tiene cada deportista cuando hace, por ejemplo, un ejercicio de carrera, cuando golpea con el balón. Cuando pensamos, por ejemplo, en deportes de alto impacto, como puede ser el rugby, esto es especialmente importante. Aquí ya no solo se trata de valorar el rendimiento de un deportista, sino de valorar qué tipo de daño puede haber causado un placaje o un choque entre dos jugadores que son muy habituales en ese tipo de deportes. Con toda esta información podemos personalizar los entrenamientos para maximizar los resultados y, en el caso de que haya lesiones, acortar los tiempos de recuperación de una lesión. También podemos valorar si estamos entrando en el pico de rendimiento de un deportista a lo largo de la temporada o si, por el contrario, estamos entrando o nos aproximamos al punto de fatiga y es necesario parar porque hay un alto riesgo de lesiones. De esta forma, no se trata ya de optimizar miles de partidos, como hacíamos antaño, sino de optimizar miles de temporadas de partidos y elaborar sistemas predictivos que, como decíamos antes, nos pueden ayudar a ganar un partido, un título o un campeonato. Otro elemento que se utiliza mucho a nivel tecnológico en el mundo del deporte es el estudio biomecánico de la pisada. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo pisáis o cómo ha evolucionado vuestra pisada en los últimos años? ¿Algún runner en la sala? ¿Algún deportista? No mucho veo yo por aquí, ¿eh? Bueno, pasa nada. Seguro que si digo pronador, supinador, pisada neutra, alguno ya se va familiarizando. Bueno, pues esto va mucho más allá. ¿En qué consiste un estudio biomecánico de la pisada? Bueno, en primer lugar hay que hacer una entrevista personalizada con esa persona, con ese individuo. Aquí me gusta mucho destacar una frase de un profesor de inteligencia artificial y neurociencia de la Universidad Europea de Madrid, que es uno de los mayores expertos de nuestro país. Y dice siempre que las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero son muy malas haciendo preguntas. Entonces, tiene que intervenir un especialista, en este caso un podólogo, para hacernos ciertas preguntas, como el tipo de rutinas que tenemos, cuál es el calzado que utilizamos habitualmente, si tenéis algún tipo de antecedente familiar que pueda desencadenar en lesiones, etc. Una vez que tenemos esa información, pasamos a la exploración en camilla. Todos, por ejemplo, tenemos una pierna más larga que otra. Pero en algunos casos el desequilibrio es bastante más latente. Después pasamos al primer test biomecánico. Se hace en estático. Aquí el individuo se sitúa sobre unas plataformas de apoyo que miden las distintas presiones que ejerce al pisar. Este test, como decías, primero en estático y después se hace en dinámico, es decir, en movimiento. Se hace en carrera para valorar, por ejemplo, cosas como el tiempo que pasa cada pie en el aire y si puede haber posibles lesiones. El objetivo, como os decía, es analizar cosas como el centro de gravedad que tiene una persona. Hay jugadores en concreto en el fútbol que lo tienen más bajito, como Brahim, y eso supone una ventaja comparativa respecto a otros rivales. Cosas también como, por ejemplo, lesiones subyacentes. Seguro que más de una vez os ha dolido la espalda, la cadera, la rodilla. He visto por aquí más de un sí. Bueno, pues muchas veces esos dolores no son directamente propios de la espalda, sino que tienen que ver con una pisada que hacéis mal y que está provocando dolencias y viceversa. Una vez que tenemos esta información, ya se pueden elaborar unas plantillas específicas para compensar esos puntos de presión que están desequilibrados o en caso de que no sea necesario, algo mucho más sencillo como ejercicios de potenciación o estiramientos para mejorar la flexibilidad. Cuando hablamos del cuerpo, uno de los elementos más importantes de un deportista de élite es la nutrición que consume a diario, cómo trabaja su metabolismo. Y aquí interviene en gran medida la inteligencia artificial. Esto ha supuesto una revolución en los últimos años. Podemos elaborar una nutrición mucho más personalizada. Podemos estudiar el metabolismo de una persona, sea o no un deportista de élite. Y ahora vamos a ver un ejemplo más detallado de todo ello. Podemos estudiar la composición corporal de cada individuo, cosa que nos puede ayudar, por ejemplo, para prevenir enfermedades el día de mañana. Una vez que tenemos toda esa información, más las preferencias alimenticias de esa persona, podemos elaborar dietas específicas, dietas ad hoc. No tiene nada que ver el consumo calórico que tiene un deportista de élite, por ejemplo, en petemporada, que ante una final de la Champions o ahora en los Juegos Olímpicos que están a punto de comenzar. Una vez que tenemos esa dieta, podemos monitorizar la ingesta de alimentos y sustituir ciertos alimentos que a lo mejor no están cayendo de la forma adecuada. O al contrario, podemos introducir nuevos alimentos para ver cómo reacciona el cuerpo de ese individuo. Podemos ajustar las dietas, como vemos en tiempo real, favoreciendo más aporte calórico o disminuyéndolo. Y también podemos analizar un análisis predictivo de posibles intolerancias o alergias que puedan afectar al rendimiento de esa persona. Este es un ejemplo concreto de la composición corporal de un individuo. En este caso es una mujer de 35 años, metro 70, y aquí vemos, por ejemplo, cuál es dentro de su peso la cantidad de masa grasa. Vemos que es muy bajita, 6,5 kilogramos, cuando debería estar entre 12,4 y 19,9. Bueno, podemos pensar que es una persona que está por debajo de su peso, que a lo mejor tiene algún problema, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la masa magra esterimental, vemos que es muy equilibrado. Otro elemento muy importante, el agua. De media, una persona adulta suele tener un 60% de agua en la composición corporal. Bueno, aquí vemos que los valores son equilibrados. Muchas veces seguro que os ha dolido la cabeza. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver no tanto con una causa externa de haber dormido mal, sino con una falta de hidratación, por ejemplo. Pues esto nos ayuda a valorarlo. Y algo muy interesante es esto, el metabolismo basal. ¿Qué es la tasa basal? La tasa basal es el consumo de calorías que tenemos que tener, 24 horas, para que nuestro cuerpo siga funcionando. Por ejemplo, alguien, un nombre, ¿cómo te llamabas? Diego. Imaginemos que Diego está durante 24 horas sentado en el sofá de su casa, sin hacer ningún tipo de actividad, completamente en reposo. Diego, si fuera este individuo, tiene un metabolismo basal de 1.382 calorías. Necesita casi 1.400 calorías para poder sobrevivir, sin hacer ningún tipo de actividad, para realizar sus funciones vitales, como respirar, hacer la digestión, pensar. El 20% de la energía que consumimos se quema a través del cerebro. Bueno, pues en este caso podemos ver que es un metabolismo acelerado. Es una persona que hace mucho deporte, está por encima de los valores que se considerarían estables, normales. Y esto es la típica situación en la que todos nos hemos encontrado con un amigo, un familiar, en la que coméis lo mismo y a Diego no le engorda tanto como a ti. ¿Por qué? Pues porque tiene un metabolismo acelerado que le permite quemar las calorías de forma mucho más rápida en función de la otra persona. Otro elemento del que os quiero hablar son las apps. El mundo de la nutrición también está revolucionando el mundo de las aplicaciones para móviles. Y para ello he seleccionado tres aplicaciones en concreto. La primera es MyNate Diary. Es una especie de diario de calorías en el que nosotros ingerimos, en el que nosotros incluimos las calorías que estamos consumiendo. Eso nos hace un recuento y nos recomienda, por ejemplo, si queremos entrar en déficit para adelgazar, qué tipo de dieta tenemos que llevar. O si por el contrario estamos en un momento de ganancia de músculo, qué tipo de consumo de calorías tengo que hacer. También, por ejemplo, cómo quemar esas calorías si lo que quiero es ese déficit calórico para poder adelgazar. Otra app que es muy interesante es Healthify. Healthify utiliza la inteligencia artificial para determinar el valor nutricional de un plato. Con una fotografía, por ejemplo, un plato de boloñesa, hacemos una foto a ese plato y Healthify es capaz de decirnos cuál es el aporte calórico que tiene y la composición nutricional. Qué porcentaje hay de hidratos de carbono, de absorción lenta, absorción rápida, qué porcentaje hay de proteínas, de grasas, etc. Y otra app que también es muy interesante y que creo que ha ido incluso un paso más allá es Day2. Day2 utiliza un algoritmo basado en las investigaciones de dos doctores del Instituto Weissmann de Israel. Estos doctores descubrieron que analizando la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos que todos tenemos en el estómago, algo que podemos hacer a través de una muestra de heces, y analizando también el metabolismo de un individuo, la composición corporal que veíamos antes, podemos prevenir picos de glucemia y por lo tanto posibles picos de insulina en ese individuo. Esto es especialmente importante y útil cuando hablamos de personas diabéticas. Imaginaros lo que les pueden ayudar. Y quiero hablaros también de cuatro ejemplos concretos para que veáis cómo la nutrición y la tecnología aplicada a la nutrición puede maximizar el rendimiento deportivo. Son Dani Carvajal, Djokovic, Messi y Betnarek. Los cuatro son deportistas de élite, de distintas disciplinas, los mejores en su campo. ¿Alguien sabe qué tienen en común estos cuatro deportistas? Han eliminado un componente de su dieta. ¿Alguien sabe cuál es? El gluten. ¿Quién lo ha dicho? A ver. El gluten. Yo os voy a hablar de Dani Carvajal, que como trabajó en Real Madrid Televisión es el caso más cercano. Dani Carvajal ha reconocido en entrevistas en los últimos años que cambiar su dieta, eliminar el gluten en concreto, le ha cambiado la vida. Dani Carvajal por primera vez está disputando una Eurocopa este año con España. A pesar de ser uno de los mejores laterales derechos de toda la historia del fútbol. ¿Qué ocurre? Que Dani Carvajal había estado convocado años anteriores, pero se había perdido Eurocopas, semifinales de la Champions, finales de la Champions, se había tenido que marchar lesionado también. Y en buena parte era por el gluten. El gluten le estaba provocando una inflamación muscular que a su vez derivaba en lesiones. Y además lesiones de larga duración que le impedían trabajar y jugar durante buena parte de la temporada. Este año Dani Carvajal ha marcado cinco goles con el Real Madrid y ha dado seis asistencias. Entre esos goles está uno de la final de la Champions al Borussia Dortmund. Final de la Champions que el Real Madrid ganó hace menos de un mes. Y además jugando con España ha marcado un gol ya en esta Eurocopa. Y todo en buena parte gracias a los análisis nutricionales que hizo y a los distintos test y dietas ad hoc que pudo desarrollar con su nutricionista gracias a esta tecnología. A ver, un segundín. Vaya. Perdonad un segundo. A ver. Aquí. Ahora sí. Vamos a pasar ahora a la mente. He querido poner una imagen de Rafa Nadal porque yo creo que cuando pensamos en un ejemplo de fortaleza mental, de resiliencia, de alguien capaz de superar todo tipo de adversidades como españoles a todos se nos viene a la cabeza un deportista como Rafa Nadal. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial y la tecnología a la hora de trabajar la mente de los deportistas? Bueno, pues podemos fortalecer capacidades como la concentración, la gestión de crisis, la gestión de situaciones que demanden alta concentración y también alto estrés como puede ser una final de un torneo. ¿Cómo? En concreto, con simulaciones de inteligencia artificial que recreen las condiciones de un entorno competitivo pero siempre un entorno controlado. Y para ello quiero hablaros de Carolina Marín. Carolina Marín es de sobra conocido por todos, tres veces campeona del mundo de badminton y medalla de oro en Río 2016. Carolina Marín se estudia sus propios rivales y sus propios pasos en el mundo del badminton antes de que suceda cada partido y también después. Fernando Rivas, su entrenador, elabora modelos predictivos para saber qué puede ocurrir con mayor o menor probabilidad y en función de eso elaborar una estrategia. Si Carolina, por ejemplo, se enfrenta a una de sus mayores rivales, la China número dos del mundo en badminton ahora mismo y sabe que tiene un revés muy bueno. Carolina Marín sabe que puede responderle porque ya ha estudiado previamente a su rival, sabe cuáles son sus puntos débiles, tiene un modelo predictivo en el que le determina qué puede pasar, qué tipo de juego, cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de sus rivales y ella puede contrarrestar. Ella siempre dice una frase que me parece muy reveladora que es puedo porque pienso que puedo. Ella juega una partida de ajedrez en su cabeza y tiene la demostración empírica de que verdaderamente puede porque conoce a su rival, porque sabe con un análisis predictivo por dónde puede ir cada jugada, por dónde puede ir cada punto y cómo puede ella responder. A ver, nos hemos pasado. Otro ejemplo de cómo podemos trabajar la mente de los deportistas a través de la inteligencia artificial y la tecnología. No sé si hay mucha gente del Madrid en esta sala, alguno ya me habéis dicho que sí, seguro que os acordáis de esta imagen. Yo le he llamado un penalti para la historia. Son Bernardo Silva y Andri Lunin. Partido de cuartos de final de la Champions de esta temporada. Partido de vuelta. En la ida, que se disputó en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el City empataron a tres. Está en juego el billete a las semifinales de la Champions. El partido se decide en el Etihad Stadium. En el tiempo reglamentario hay empate a uno. Nos vamos a la prórroga. No hay goles. Nos vamos a penaltis. Y aquí sucede algo en lo que la inteligencia artificial fue determinante. Bernardo Silva es uno de los lanzadores de penaltis del Manchester City. Al otro lado está Andri Lunin. Andrés Silva, Bernardo Silva, perdón, había disputado una serie de partidos esa temporada y había lanzado tres penaltis. El primero a la izquierda, el segundo a la derecha y el tercero al centro. En ese momento la inteligencia artificial utilizó los datos de Bernardo Silva para compararlos con otros datos de jugadores que fueran similares a él, es decir, que fueran zurdos y que hubieran lanzado tres penaltis a lo largo de esa misma temporada. Según la inteligencia artificial había un 34% de posibilidades de que lanzara por la izquierda, como zurdo. Solo un 15% de que lanzara por la derecha y un 51% de que lanzara por el centro. Pero es que además entraba en juego otro factor y es el factor psicológico. En ese partido Lunin era el titular y Kepa era portero suplente del Real Madrid. Lunin no sabía algo que Kepa sí sabía y es que Kepa se había enfrentado a Bernardo Silva unos años antes en una situación similar, en la final de la Copa Carabao del año 2019. Pasó lo mismo, prórroga y penaltis. Solo que en aquel momento Kepa era el portero titular del Chelsea y se enfrentaba a Bernardo Silva. En una situación similar de máxima presión, de máximo estrés en la que te estás jugando o bien un pase a las semifinales de la Champions o bien un título como es la Copa Carabao, Bernardo Silva decidió tirar por el centro. Pero en ese momento Kepa se lanzó a la izquierda, el penalti entró y el Manchester City se llevó la Copa Carabao. Con esta información Luis Llopis, preparador de porteros del primer equipo del Real Madrid más la información que le había proporcionado Kepa, decidieron que había que quedarse en el centro, que era una opción a tener en cuenta. André Lunin se quedó en el centro, una decisión arriesgadísima por otro lado para un portero y más en una tanda de penaltis. El Real Madrid pasó a las semifinales, ganó, pasó a la final y consiguió su Champions número 15 hace menos de un mes. Otro ejemplo de cómo la tecnología y la inteligencia artificial nos puede ayudar para trabajar la mente de los deportistas de élite es el llamado neurofeedback. Se basa en los estudios del neurocientífico alemán Niklas Haussler. En la imagen vemos a Alexander Arnold, jugador del Liverpool, que lleva un chaleco GPS como el que comentábamos al principio, pero además lleva una especie de casco con sensores que están conectados a su cerebro. Esos sensores son capaces de captar las ondas cerebrales que emite Alexander Arnold en tiempo real. Se realizan en sesiones de 20 minutos este tipo de actividad. Mide aspectos físicos como por ejemplo el tipo de golpeo de balón que realiza un deportista, pero también mide una zona del cerebro que es la corteza prefrontal donde se producen las tomas de decisiones, donde el cerebro tiene que trabajar en condiciones de máxima concentración y máximo estrés. Con este tipo de tecnología podemos obtener mayor claridad mental a la hora de tomar decisiones como lo que comentábamos antes de Carolina Marín o por ejemplo mejorar la concentración y la atención de los deportistas en momentos de alta demanda como puede ser un tie break en el mundo del tenis o una final de la Champions o una tanda de penaltis. Sin embargo cuando hablamos de deporte tenemos que tener en cuenta que el deporte es una ciencia social y no es una ciencia exacta. Y para ello quiero hablaros de dos ejemplos muy concretos. Nos vamos a remontar a las semifinales de la Champions del año 2022. Real Madrid y Manchester City vuelven a enfrentarse solo que en este caso estamos en el partido de vuelta. Está en juego un billete a la final de la Champions. En el minuto 73 Mared marca el 0-1 para los ingleses. En ese momento aparece esta imagen en los televisores de todo el planeta. La inteligencia artificial da al City un 99% de probabilidades de pasar la eliminatoria y solo un 1% de que pasa el Real Madrid. ¿Qué sucedió después? Que en el 89 salió Rodrigo y dos minutos después había marcado un doblete el Real Madrid pasó a las semifinales y finalmente se llevó la Champions. Otro ejemplo Rafa Nadal el protagonista de este bloque que comentábamos al principio. Nos vamos ahora a la final del Open de Australia del año 2022. Nadal se enfrenta a Medvedev. En el primer set Nadal ha perdido mejor dicho 2-6 el segundo 6-7 el tercero va 2-3 y 40 nada abajo. Está contra las cuerdas. En ese momento aparece esta imagen en los televisores. Al principio del partido justo antes de que comenzaran la inteligencia artificial daba un 64% a Medvedev de ganar el partido y por lo tanto el título y un 36% a Rafa Nadal. En ese momento con Nadal contra las cuerdas la cosa no pinta nada bien. 96% para Medvedev solo 4% para Rafa Nadal. Otra empresa SmartKets que proporciona también la tecnología a los circuitos ATP para hacer predicciones de distintos partidos llegó a dar un 98% de probabilidades a Medvedev de ganar el partido y un 2% a Rafa Nadal. ¿Qué pasó después? Que Nadal remontó se llevó el partido y se llevó su Open de Australia lo que significaba el título número 21 de Rafa Nadal en aquel momento. Ahora vamos a hablar también del entorno que rodea a los deportistas y cómo la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudarles a maximizar su rendimiento. ¿Cómo les afecta el entorno? ¿Qué tipo de tecnología tenemos ahí? Bueno, pues quiero hablaros de dos tecnologías que seguro os van a sonar. El ojo de halcón y Foxten. Quizás Foxten no suene tanto pero enseguida lo vais a comprender. El ojo de halcón lo vemos habitualmente en los partidos de tenis está formado por 10 cámaras aéreas. Se hacen unas mediciones antes de que comience el partido de la pista y se sitúan las cámaras. Esas cámaras son capaces de captar hasta 1500 imágenes por segundo a diferencia de Foxten que por cierto es una tecnología de origen español. Foxten cuenta con 40 cámaras de ultra velocidad y 12 láseres de alta velocidad que son capaces de captar hasta 100.000 imágenes por segundo lo que se traduce en 12 billones de cálculos por segundo. La principal diferencia entre una y otra es que el ojo de halcón tiene un margen de error de entre 2 y 3 milímetros. Sin embargo la fiabilidad de Foxten es del 100%. ¿Por qué? Porque el ojo de halcón utiliza una simulación virtual del bote hace una estimación basada en ejercicios matemáticos en función de dónde cree que ha caído la pelota pero Foxten capta las imágenes reales del bote y no hay margen de error. Es una tecnología que se está utilizando en el mundo del tenis en circuitos de pádel también y otra diferencia sustancial es que Foxten se puede utilizar en todo tipo de superficies a diferencia del ojo de halcón que no se puede utilizar en tierra batida. Otro elemento de la tecnología que aplicamos en el mundo del deporte y que ha supuesto una revolución el VAR ¿Quién no conoce el VAR a día de hoy? El VAR se empezó a utilizar de forma genérica después del Mundial de Rusia 2018 solo interviene en cuatro supuestos en goles sin fracciones que acaben en gol posibles penaltis tarjetas rojas directas y confusión de identidad de jugadores aunque esto ocurre muy poquitas veces. ¿Cómo funciona el VAR? Bueno pues de media en cada estadio de la Liga Profesional Española hay entre 15 y 22 cámaras salvo en partidos de alta demanda como puede ser un clásico en el que se pueden llegar a situar hasta 50 cámaras por ejemplo en el Santiago Bernabéu. Cada una de esas cámaras capta imágenes en tiempo real que se emiten a las unidades móviles de televisión y del propio VAR que están situadas en los exteriores del estadio. Esas imágenes se mandan a MediaPro que es la empresa española que es proveedora de la tecnología VAR aquí en nuestro país. La sede está en Barcelona. De Barcelona rebota a la Sala Bor que está situada en la sede de la Federación Española del Fútbol en la ciudad del fútbol de las Rozas. Una vez que llega a la Sala Bor la señal se emite de forma simultánea en tres lugares. En la propia Sala Bor en el monitor que los árbitros consultan a pie de campo en caso de que sea necesario o también en los videomarcadores y pantallas de los espectadores que están o bien en el estadio o bien en sus casas. ¿Qué balance podemos hacer del VAR después de todo este tiempo? Bueno pues estos son datos de la temporada 21 y 22 que es la última de la que tenemos datos completos. El VAR intervino en hasta 143 ocasiones. De ellas 138 fueron correctas y solo 5 equivocadas lo que supone casi un 97% de acierto. Hasta en 95 ocasiones los árbitros a pie de campo acudieron al monitor siguiendo las indicaciones del árbitro VAR. De esas 95 ocasiones en 89 siguieron el criterio que les proponía el VAR. También hay un aspecto positivo y es que se ha aumentado el tiempo efectivo de partido. Antes de la introducción del VAR la media era unos 5 minutos y 49 segundos. Hoy en día la media de tiempo añadido son 7 minutos y 43 segundos. A nivel de sanciones también ha habido cambios notables. El número de amarillas ha subido un 34%. El número de rojas de 18 a 26 lo que supone casi la mitad un 44% y los penaltis han disminuido gracias a la tecnología VAR de 94 hemos pasado a 90. Quiero hablaros también de cómo la tecnología y la inteligencia artificial están afectando a los medios de comunicación y a la propia forma de comunicarnos. ¿Qué puede aportarnos la inteligencia artificial en los medios de comunicación? Bueno, pues podemos identificar distintas tendencias informativas. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? ¿Qué se comenta? ¿Qué es lo que está de moda, por ejemplo? Podemos personalizar la información una vez que tenemos esos contenidos y de esta forma atraer a más lectores lo que va a desarrollar más publicidad y por lo tanto se va a traducir en más ingresos para ese medio de comunicación. Otro elemento que supone una revolución y también puede que en el futuro la pérdida de muchos trabajos es la producción automática de textos. Esto ahora lo vemos con más detalle. Como veíamos antes también se utiliza la inteligencia artificial para predecir resultados en partidos, en torneos y también utilizamos la inteligencia artificial y la tecnología en el mundo del deporte a nivel de comunicación para desarrollar distintas herramientas digitales como los mapas de calor interactivos, ver las zonas por las que se ha movido un futbolista, su velocidad máxima, los análisis de tiro que veíamos antes de Cristiano Ronaldo, etc. Y todo ello a su vez nos permite saber cosas tan importantes y tan interesantes como cuándo podemos publicar y cuándo debemos hacerlo para maximizar la audiencia y generar un mayor impacto. Y quiero que lo veáis todo esto traducido en datos y eventos concretos. Nos vamos a remontar al año 2010. En ese momento la inteligencia artificial ya empezó a crear textos automatizados. lo hizo a través de The Big Ten Network, una empresa estadounidense. Se empezaron a utilizar los robots en las redacciones de los periódicos para elaborar textos utilizando el Big Data de noticias relacionadas con el béisbol. Seis años más tarde AP, una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo, contrató por primera vez a un editor de automatización. Esos textos eran elaborados por un robot, sí, pero alguien tiene que controlarlos y chequear que están bien. Ese mismo año Washington Post, una de las cabeceras más relevantes de la historia, ya utilizaba un robot para elaborar noticias cortas sobre los Juegos Olímpicos de Río. Un año más tarde, esto se hace mainstream, por así decirlo, UOL, un conglomerado de medios brasileños, empieza a elaborar noticias de deporte con la ayuda de un algoritmo. En 2018 esta tecnología llega a nuestro país, el confidencial desarrolla AnaFood, un robot que utilizan en su redacción para producir noticias automáticas acerca de eventos deportivos, partidos de fútbol, de divisiones secundarias de nuestro país. Y ya no solo nos ceñimos a lo que son los periódicos, sino que esto también lo estamos encontrando en las imágenes. Reuters, desde el año 2020, proporciona un servicio de resúmenes de vídeo que están editados y comentados por un robot. Por último, me gustaría hablaros de las organizaciones deportivas y las entidades. ¿Cómo nos pueden ayudar la inteligencia artificial y la tecnología en este tipo de casos? Bueno, voy a utilizar un ejemplo muy concreto con el que todos estamos más o menos familiarizados. El Estadio Santiago Bernabéu. El Bernabéu, al igual que los estadios de primer nivel a nivel mundial, ya no es solo el escenario en el que el Real Madrid juega un partido cada 15 días o cada 10 días, dependiendo del momento de la temporada, sino que se han convertido en auténticas máquinas de generar dinero, de generar ingresos. Es una de las principales fuentes de ingresos y en concreto para el Real Madrid. El objetivo es que el Santiago Bernabéu esté operativo los 365 días del año. Cuando no hay partidos que se desarrollen eventos, ojalá podamos hablar de este evento el año que viene en el Santiago Bernabéu, también en 2025, por ejemplo, se va a disputar por primera vez en la historia un partido de la NFL en nuestro país y va a ser allí. Conciertos, como el macro concierto de Taylor Swift que ha durado varios días y que ha sido un hito histórico, un llenazo absoluto. Vale, pues más allá de esto, ¿qué nos puede aportar? Pues a través de la tecnología podemos monitorizar la experiencia de los fans. Tomemos como ejemplo la Supercopa de Varsovia, la Supercopa de Europa que se va a disputar el próximo 14 de agosto entre el Real Madrid y la Atalanta. Con el hashtag SupercopVarso2024 podemos maximizar el impacto que tenga ese evento. Y también podemos proponerles cosas a los espectadores que vayan a acudir al estadio como descuentos. Esto ha pasado en la final de la Champions de Londres. En Wembley los espectadores que eran early birds los que acudían pronto al estadio nada más abrirse las puertas obtenían descuentos para futuras entradas, para comprar bebida, comida, merchandising, etc. También podemos utilizar este tipo de tecnología por ejemplo con una app para denunciar comportamiento inapropiado de los propios aficionados. Imaginemos que tenemos a un aficionado que está una fila más abajo que nosotros y está profiriendo insultos. Ahora mismo una de las campañas más activas en el mundo del fútbol es la que quiere acabar con el racismo que tan presente está en la sociedad española y en concreto en el ámbito del fútbol. Bueno, pues a través de la tecnología podemos denunciar a esa persona en concreto para que se tomen las medidas oportunas y que ese aficionado deje de insultar a un jugador o incluso posibles peleas, problemas de seguridad que puedan desarrollarse. Podemos ofrecer una experiencia personalizada basada en las cookies a los aficionados que acudan al estadio. Tomamos, por ejemplo, un padre que acude por primera vez al Santiago Bernabéu con su hijo. Gracias a las cookies sabemos que a ese niño le encanta Thibaut Courtois, es su jugador favorito. ¿Por qué no le ofrecemos una experiencia mucho más personalizada? Y además de darle la oportunidad a través de la app del Real Madrid de comprar las entradas para un partido en concreto, que vaya también al tour, que pase por la tienda, que se compre la camiseta personalizada de Thibaut Courtois que ya le estará preparada y le estará esperando con el dorsal de Courtois y el nombre del niño que acude por primera vez con su padre al Santiago Bernabéu. Y también esto es muy interesante porque nos permite analizar algo tan importante en los estadios de fútbol como son las fuentes de ingresos que proporcionan las bebidas y las comidas que se consumen. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, elaborar mapas de calor en función de la demanda. Si hay más demanda, por ejemplo, de refrescos en una zona del estadio o de comida, sushi, por ejemplo, en otra zona del estadio, podemos determinar cuáles son las horas de mayor afluencia. Lo que os comentábamos antes de los early birds, si abrimos las puertas a lo mejor tres horas antes de que comience el partido o tres horas y media, maximizamos los ingresos. Podemos estudiar el historial de compras y en función de eso, elaborar sugerencias y recomendaciones basadas en los gustos de un aficionado. De esta forma, podemos favorecer la lealtad de los aficionados y el engagement con ese equipo en concreto y con ese estadio en concreto y también optimizar la eficiencia de los recursos que tenemos disponibles. Sé que me he extendido un poquito más, así que ya voy a cerrar. Con todo esto, como podéis ver, la inteligencia artificial, la tecnología en el mundo del deporte se aplican a todo tipo de ámbitos desde la mente de los propios deportistas, el cuerpo de los propios deportistas para maximizar el rendimiento que veíamos antes, para prevenir lesiones, pero también en el propio entorno deportivo se están creciendo a pasos agigantados, en las propias entidades y organizaciones deportivas también se están dando pasos que como veíamos al principio de esta exposición, ya no se trata de crecer de forma lineal, sino de forma exponencial. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, en cualquier caso me voy a quedar un ratito más, así que luego durante el café charlamos más tranquilamente. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a todos. Lo siento, pero lo tengo que decir a la madre. Gracias, Cristina, por la presentación. Bueno, os voy a hacer una presentación, bueno, una demostración sobre un caso de éxito. Soy Roger Pérez Cano, soy Enterprise Architect, TOCA Certified y trabajo para Seguros RGA. Seguros RGA es una compañía perteneciente al Grupo Caja Rural, es una corporación, bueno, bancaria que da servicio en toda España. Bueno, conoceréis seguramente, o sonará más el equipo ciclista de Seguros RGA y demás. Bueno, está distribuida por toda la geografía o casi toda la geografía nacional, sobre todo focalizándose en, bueno, ámbitos más rurales y demás. Entonces, nosotros trabajamos o nos dedicamos fundamentalmente a la producción de seguros para el Grupo Caja Rural. Yo estoy marcado dentro del Departamento de Sistemas de Seguros RGA y concretamente llevo la parte de arquitectura, donde claramente se enfoca el producto de WS2 y vengo a contaros un poco la experiencia que hemos tenido en el producto o con el producto dentro de RGA. Bueno, me gustaría daros un poco de contexto porque yo creo que es importante un poco conocer la necesidad de donde veníamos y un poco el histórico a nivel de la tecnología y la situación que teníamos en RGA. Entonces, bueno, nosotros nos estábamos enmarcados en un plan de modernización que se arrancó próximamente en el 2019. nos encontramos, yo creo que es un esquema bastante habitual donde tenemos un landscape de aplicaciones bastante extenso en lo que son las compañías de seguros, bueno, aparece el término core de seguros, perdón, por el tema bancario y, bueno, pues nos encontramos con una situación donde teníamos que de alguna forma dar servicio a todas las oficinas donde están, bueno, entre otras cosas están operando, vendiendo o comercializando los seguros, tenemos una red bastante importante de usuarios, de colaboradores y demás y de tal forma que la arquitectura e integración tiene que dar un poco de servicio y solventar todas las necesidades a nivel de la complejidad que tiene este landscape de muchas aplicaciones, muchas tecnologías, bueno, sobre todo temas de modernización, cómo nos encajamos con la parte de migración a cloud, problemática que tenemos on-prem, bueno, yo creo que es algo que seguramente, bueno, muchos de vosotros conocéis y vuestras organizaciones o los clientes que estáis dando servicio os encontráis, ¿no? Efectivamente, otro punto también bastante interesante o, bueno, que nos estábamos encontrando es todo el tema de la multispit IT, ¿no? Nos encontramos con situaciones donde no te puedes liberar de aplicaciones legacy, de desarrollos más propietarios, punto net y demás y, bueno, de alguna forma queremos intentar flexibilizar o dar una forma de evolución a nuevas tecnologías o nuevos modelos de despliegues en cloud, ¿no? De tal forma que, bueno, pues al final la arquitectura e integración pues siempre tiene que estar o formar parte de todos estos retos, ¿no? Se lanzó, bueno, en la compañía un plan bastante beneficioso de modernización de toda la parte de IT, concretamente, bueno, dentro de la arquitectura de integración pues focalizamos en todos los productos relativos a consumo de APIs, en intercomunicación entre sistemas, bueno, un poco, eso es un poco la idea, ¿no? Bueno, os he preparado esta slide que intenta de alguna forma reflejar por qué una solución de API manager, concretamente WS2, nos ha facilitado la transición mixta desde un modelo on-prem a un modelo más cloud que quieras o no tienes que ir al modelo cloud porque soluciones que proveedores directamente te las ofrecen en un modelo cloud, bueno, no tienes mucha opción salvo que buscar un modelo híbrido y ahí es donde el API manager bueno, pues nos ha solucionado, nos ha facilitado mucho esta transición, ¿no? Por eso es importante referenciarlo, ¿no? Concretamente a nivel de infraestructura nos encontramos con retos de la parte de on-prem en la parte de cloud como gestionar todos los entornos a nivel de integración bueno, pues tenemos diferentes tecnologías diferentes protocolos de integración todo se está moviendo hacia tecnología de API-RES de servicios e interconexión a través de API-RES pues de alguna forma queramos o no tenemos que ir a una solución de API manager no nos olvidemos que entre todo el marabunda de terminología nos encontramos también con la parte de containerización aceleración en la parte de DevOps retos de seguridad bueno, pues un poco es lo que intentamos solventar con toda la arquitectura que hemos montado y concretamente el API manager es el frontal que unifica que da un poco sentido común a todas estas partes si queréis me podéis preguntar cuando queráis no hace falta que lleguemos a la parte final bueno, otra slide que os he preparado es cuál es el enfoque de la arquitectura que hemos adoptado en RGA lo que os comentaba anteriormente el API-Mari es un poco el frontend el punto de entrada de toda esta arquitectura de integración hemos querido queremos que ser un arquitectura de integración que esté desacoplada que no tenga dependencia entre los diferentes puntos de interconexión bueno aquí se nos se nos daba la situación y además yo creo que es un modelo bastante clásico bastante sufrido por algunas compañías en el clásico macro punto de integración o macro SB se nos llegó a plantear la posibilidad de utilizar este enfoque nosotros apostamos un poco más por una arquitectura de integración un modelo más distribuido es decir bueno todo está evolucionando al modelo de huir de las aplicaciones monolito aplicaciones más distribuidas pues bueno nosotros huimos de ese enfoque de tener un macro SB que al final es un punto bastante central y que puede ser un poco problemático a la hora de gestionar la arquitectura de integración fuimos un modelo más distribuido eso sí teniendo el API Manager como frontal de toda la arquitectura de microservicios que tenemos por detrás de tal forma que dentro de RGA podemos decir que tenemos un modelo de arquitectura de integración modelo distribuido bueno dicho esto nosotros lanzamos el proceso de modernización de la arquitectura de integración sobre 2020 pues adoptamos una solución de API Manager la que en ese momento creímos que era la la correcta para embarcarnos en este journey de modernización y bueno un poco alineado con lo que os estaba comentando anteriormente es un modelo de arquitectura de integración modelo distribuido por detrás tenemos microservicios tenemos entorno de Kubernetes tenemos desacoplado toda esa toda esa plataforma en el 2021 dijimos oye vamos a hacer una evaluación vamos a revisar que realmente vamos por el camino correcto verificamos que la arquitectura el modelo de arquitectura estaba funcionando relativamente bien pero si encontramos un warning sobre la solución de API Manager que habíamos elegido vimos en ese momento que por bueno las necesidades de la funcionalidad que estábamos y de los desarrollos que queríamos aplicar en esta capa quizás no era la mejor solución bueno hicimos esa evaluación lógicamente no solo en la parte de arquitectura sino con mis compañeros de sistemas y bueno sobre todo apoyado por nuestro tío Carlos Castellano que está aquí en la audiencia dijimos pues yo creo que es el momento de cambiar y de embarcarnos en un proceso de migración un proceso de migración o una solución de API Manager que acabas de lanzar hace año y medio y demás estamos seguros bueno pues apostamos en ese momento por el producto que estamos aquí todos reunidos por WS2 al final bueno se lanzó el proyecto y bueno hicimos la migración del proyecto y a día de hoy estamos utilizando todavía bueno todavía y espero que por unos años más si todo va bien el producto WS2 lanzamos el proyecto de migración aproximadamente a final de 2021 o a principios de 2022 todo hay que decirlo en nuestro bueno en nuestro favor que en ese momento el nivel de desarrollo o el número de desarrollos que teníamos dentro de la solución de API Manager no era brutal es decir no teníamos un número ingente de APIs desarrolladas teníamos aproximadamente unos 50 recursos de APIs y bueno sí que fuimos o detectamos que bueno muchas de las funcionalidades que echábamos de menos con la nueva implantación del producto sí vamos a poder solventar y mejorar la plataforma puntos a comentar sobre el proyecto de migración bueno a ver un proyecto de migración por mucho que tú no quieras siempre vas a tener ciertos momentos de tensión ciertos puntos de fricción pero bueno realmente la verdad es que fue un proyecto razonablemente satisfactorio sí que nos sirvió también un poco pues lo clásico que cuando estás en casa y haces una mudanza te sirve para limpiar toda la basura que no has sacado pues bueno eso sí que es verdad que nos sirvió para detectar temas que no teníamos controlados hacer limpieza y bueno de alguna forma aprovechar y mejorar y documentar ciertos temas que no estaban todo lo debidamente correctos importante comentar obviamente en la capa de arquitectura integración no solo el tema de desarrollos en el API teníamos componentes de integración desarrollados en nuestra capa de microservicios que quedaron intactos bueno comentaros el desarrollo del proyecto y ahora la pregunta yo creo que nos hacemos muchos por qué WS2 por qué Web Service Ocigenated como es el lema de Sanjiva creo que según me comentó el año pasado es el origen de la palabra por qué elegimos WS2 bueno entre otras razones bueno yo fui uno de los sponsors del cambio obviamente hicimos en nuestro análisis GAP nuestro check-in de funcionalidades o de puntos que deberíamos de mejorar y sí que es verdad que detectamos que por ejemplo temas yo creo que son fácilmente entendibles necesitamos una forma de acelerar o de prototipar los desarrollos porque sí que es verdad que detectamos que muchos equipos de desarrollos se estaban necesitaban una primera entrega de la solución para poder depurarla independientemente que no tengas el API o los desarrollos preparados entonces con una funcionalidad de WS2 que es el prototipado que no disponíamos en la solución de la PIMANI anterior sí que fuimos capaces a acelerar o solventar este punto otro punto bastante interesante que vimos cuando hicimos la evaluación del producto es que WS2 apostaba por aceleradores lo que os comentaba un poco en el punto anterior nos encontramos con una situación donde tenemos aplicaciones legacy donde todos los web services no son API res ready necesitamos una forma de que en el proceso de migración podamos exponer esos web services de una forma de caja vimos que WS2 tiene este conversor SOAP to REST un facilitador para exponer servicios que tengas en la casa de diferentes aplicaciones en tecnología SOAP esto sí que es verdad SOAP perdón esto es un poco freaky es un poco techy pero bueno es el producto podemos describirlo de otra forma además también un punto que nos interesaba bastante era hacer pequeñas funcionalidades o pequeñas transformaciones en la capa de API Manager esto con mucho cuidado porque uno de los temas que no queríamos dentro de la parte de arquitectura es que el producto hiciese cosas que no debería hacer no queremos si nos cabreamos con WS2 o si pasa lo que sea que hayamos metido demasiada funcionalidad que no debería estar en esta capa entonces eso lo tenemos por concepto bastante claro y lo intentamos respetar en todo momento un API Manager tiene que hacer lo que debe de hacer y un punto ahí que está un poco gris en lo que tiene que hacer un API Manager y no tiene que hacer aquí puede haber discusiones de varios tipos es temas de transformaciones o pequeñas pequeña lógica aplicada en la capa de apificación nosotros siempre dentro de un control pensamos que ciertas conversiones a lo que son las peticiones se deberían de poder hacer y las estamos haciendo nos gustaba también bastante el enfoque que tenía a nivel de portales de bueno portal desarrollador para que tú puedas publicar APIs y puedas conocer la documentación de esas APIs el concepto del publicador que es un poco el que controla más la parte de todos los APIs y sobre todo muy muy importante la capacidad de integración con las plataformas de DevOps bueno yo creo que no tiene sentido utilizar un productor a que no sea capaz de integrarse en una solución de DevOps porque al final es el bueno estás muerto si no y luego también nos ofrecían una capacidad de securización flexible teníamos backends con diferentes protocolos de seguridad temas nuevos de cloud que van sobre todo sobre OAUTH OpenID bueno en definitiva apostamos por WSO2 hicimos la apuesta en 2021 hicimos la migración y estamos razonablemente satisfechos con la migración luego ya me da la gorra de turno después de hacer la publicidad bueno un poco esto es ya meterse un poco en temas de arquitectura tampoco os quiero aburrir con estos temas que no soy ni mucho menos el experto ya los solution architect del producto lo pueden contar mejor que yo pero bueno si fuimos a un modelo clásico tenemos una solución all in one pero otra ventaja que tiene el producto y al final me va a tener que poner aquí el team de WSO2 porque eso estoy vendiendo la solución es la capacidad de arquitectura o despliegue flexible nosotros optamos por el modelo básico no tenemos otra mayor necesidad en el momento que decidimos esta solución pero si que nos gustó el enfoque de despliegue flexible que en algún momento podemos a lo mejor llegar a ir al modelo flexible donde tienes esto si que es verdad que es puramente técnico donde tienes el modelo distribuido de diferentes API managers más próximos a los backends o a los servicios donde estás dando bueno donde estás dando esa cobertura de API manager este es el posible modelo de futuro que podamos tener que ir en RGA porque tenemos una situación donde parte de nuestros backends nuestro core está en una empresa del grupo que se llama Rural Servicios Informáticos y muchos de nuestros sistemas backends están aquí entonces no te interesa tener la capa de API manager muy lejos de los backends que estás dando servicio y lo que os comentaba anteriormente para nosotros clave la capacidad de integrarse en el ciclo de DevOps en el API manager que teníamos inicialmente los despliegues eran muy manuales las instalaciones eran muy manuales muchas veces no teníamos control de qué versiones se subían toda la capacidad de vuelta atrás etiquetado entonces vimos con el nuevo producto teníamos la capacidad de integrarnos en el ciclo de DevOps tanto para el desarrollo para despliegue en entornos previos despliegue en entornos productivos y bueno la verdad es que yo creo que es uno de los puntos de éxito de mayor beneficio que hemos tenido con el despliegue de la plataforma la capacidad de integrar en nuestra plataforma a nivel de gestión de código a nivel de test automatización de test que en este proceso de limpieza que os he dicho de la casa cuando mudamos aprovechamos para sacar estos puntos de testing o de aseguramiento que cuando vas a desplegar una versión de la API no te has cargado todo lo que has hecho bueno pues yo en general yo creo que es uno de los puntos importantes y además éramos capaces de integrarlo o fuimos capaces de integrarlo en la solución clásica de DevOps que yo creo que todos conoceréis que es Yankees y bueno en eso hemos desarrollado o desplegado el producto y bueno nuestra experiencia y creo que en general ya os he ido contando un poco la experiencia con el producto bueno puntos positivos he sido un poco comentando bastante satisfechos con la flexibilidad a nivel de opciones de integración sobre todo la parte de DevOps y en general razonablemente contentos con el portal de soporte ¿no? puntos a mejorar o puntos bueno no sé si decir negativos cierto que vimos ya que ciertas partes de la interfaz gráfica no estaban muy conseguidas en lo que es a nivel de sincronización con la parte de DevOps cuando desplegamos con DevOps sí que veíamos que se actualizaba en la parte del Wii teníamos algún problema ya que bueno reportamos a soporte y estamos trabajando con la parte de soporte a nivel de gestión de certificados es un tema que en esta versión sí que teníamos o vimos que puede ser mejorar y bueno quizás también esto más que un punto de mejora yo creo que es una petición un poco genérica todo lo que sean aceleradores para este tipo de productos nos viene bien creo que en continuación se va a comentar algo de inteligencia artificial no tengo ni idea que vas a comentar Diego pero obviamente estamos en la inteligencia artificial todo lo que nos pueda ayudar a desarrollar APIs ya basado en nuestro modelo predictivo pues nos puede venir bien lógicamente nada que ver con deporte bueno no sé a lo mejor apificamos algún día llamadas a yo que sé a cualquier servicio de Real Madrid o de otros equipos pero de momento no nos llega al caso y bueno unos números unos números que os he sacado sí que hemos detectado en nuestro sistema de etiqueting nuestro sistema de control de seguimiento que hemos conseguido reducir un 20% el ciclo completo hay que tener bastante en cuenta que todo el ciclo completo desde concepción desarrollo y despliegue lógicamente hemos conseguido reducir el número de incidencias sobre todo por el tema que os estaba comentando antes la automatización del testing nos obliga a detectar en fases tempranas problemas o en fases de despliegue antes de que salgan a producción y obviamente hemos crecido enormemente en el número de APIs desarrolladas cada vez bueno dentro del departamento de sistemas de RGA y de la evolución que tenemos en el plan de sistemas nos obliga queramos o no a integrar con más sistemas con más soluciones cloud y casi casi todo tiene que pasar por nuestro por nuestro API manager y creo que nada más no sé si ha ido muy rápido muy lento no sé cómo ha ido porque bueno creo que ha ido un pelín rápido pero yo creo que os vendrá bien a todo el mundo entonces no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda si si bueno más que migrar a la nube estamos en un proceso de transformación y queramos o no muchas veces tenemos que migrar a la nube el API manager lo hemos desplegado en cloud sí efectivamente justo sí el esquema efectivamente a ver que no no te voy a empezar no sé por qué no me deja ir a la slide esperar sí os está comentando en el modelo de en esta slide claro hemos arrancado el modelo cloud ¿qué pasa en el modelo cloud que tenemos? yo creo que va tu pregunta por ahí tenemos la situación donde ciertos backends están un poco lejos del frontal de API a día de hoy no nos supone un problema porque los tiempos de latencia son razonablemente buenos si el ecosistema se complica y cada vez hay más backends en cloud o situaciones donde también algunos de los backends van a seguir teniendo que estar en RSI queremos montar el modelo distribuido donde tengamos el API gateway o ciertos ciertos es que es el API gateway el que se puede distribuir entonces montar el modelo distribuido donde tengamos el API gateway varios API gateway repartidos en nuestra infraestructura has insistido mucho en el hecho del modelo distribuido entiendo con eso que quieres decir que habéis desplegado varios gateways a día de hoy no a día de hoy tenemos el all in one cuando hacía énfasis en el modelo distribuido me refería un poco a la foto completa de arquitectura de integración es decir el API manager es el frontal es el punto de entrada al modelo distribuido de arquitectura de integración que pasa tenemos unos microservicios de integración donde mucha lógica de integración se hace en la capa de microservicios bueno la lógica importante o la lógica compleja de integración se hace en los microservicios que si tienen el modelo más distribuido y que tenemos desplegado en una plataforma de Kubernetes y una última pregunta para no no, no te pregunta lo que quieras todas vuestras aplicaciones cloud están en el mismo cloud no es imposible bueno es imposible no sé si alguien lo conseguirá pero no no están en la misma cloud están en diferentes cloud yo creo que vamos a llegar al modelo que tendremos todas las cloud porque esto es bueno es imposible yo creo que tenemos bueno casi todas Azure Amazon Web Services Oracle esto se ha desplegado en la nube de Oracle y tenemos nubes también más propietarias de productos bueno son nubes más privadas donde adquieres un producto y te viene ya con su proveedor de nube que no es de estos grandes proveedores de nube y bueno este es un poco el journey que nos hemos enfrentado y bueno que nos hemos hemos tenido que abordar y bueno estamos razonablemente contentos con muchas gracias con nuestros amigos de WS2 nada es una pregunta un poquito no sé si puedo responderla o no comentabas que adoptasteis primero una solución si vale y justo nada más adoptarla debisteis cuenta de que no era correcta por así decir bueno no exactamente nada más tras año y medio aproximadamente de ejecución sí bueno dependiendo de la histórica no sé si puedes explicar algún detalle digamos clave para que digas vale esto no nos va esto ha sido determinante para buscar otra solución y seguir buscando digamos algo nuevo dentro del mercado dices en ese momento porque en ese momento bueno pues sobre todo para nosotros eran los temas de aceleradores y la capacidad de Vox la otra solución no tenía no tenía la parte de aceleradores en la situación que estábamos era crítica no podíamos parar equipos de desarrollo porque no podíamos prototipar APIs y eso la verdad es que ha sido bastante bastante crítico y lo que os comentaba la capacidad de integrar en el ciclo de Vox nos ha mejorado enormemente la calidad y bueno un poco la sí el desempeño de la solución la verdad es que nos ha para nosotros sí que fue bastante bastante importante y en ese momento la solución no lo disponía bueno vimos intentamos buscar alguna posible solución en el en la en el producto anterior bueno si tenéis interés os puedo contar cuál era en privado o que sea para que no quede como estoy aquí tirando por tierra soluciones anteriores pero bueno en realidad es así es un poco la ley de vida de los frutos software no tienes por qué quedar con uno toda la vida y otra preguntita así muy rapidita las APIs que desarrolláis y manejáis con el producto son enteramente digamos de consumo interno o exponéis hacia afuera hacia desarrolladores externos algunas APIs para integraros con vuestros sistemas bueno sobre todo las APIs que exponemos al exterior son APIs para que nuestros colaboradores partners trabajen con nosotros por ejemplo nosotros damos soporte a empresas de asistencia dentro de seguros RGA que utilizan esas APIs que acceden a nuestros backends no tenemos el modelo un poco más yo creo que va tu pregunta por ahí de decir consumir APIs a nivel del público general de momento no nos ha llegado esa necesidad no sé si en el futuro podemos llegar a ser tan tenerla en el sentido de poder desarrollar ofrecer servicios externos de momento no de momento lo tenemos más controlado ofrecemos servicios externos pero a colaboradores que necesitan trabajar con nosotros y se integran a través de la PIMANA gracias creo que había una pregunta por ahí atrás hola que tal buenos días yo tenía una pregunta sobre porque habéis descartado la opción del SB es que nosotros estamos planteando justo lo contrario introducir un SB dentro de nuestra infraestructura para organizar toda nuestra capa de servicios porque tenemos un montón y de alguna forma orquestarlos desde ahí entonces te quería hacer un poco esa pregunta la verdad es una pregunta bastante complicada porque yo creo que se la hacen yo creo muchísimas compañías dentro del sector de IT nosotros nuestra visión es huir entre comillas de lo que son sistemas que pueden de alguna forma bueno no solo llegar a ser el punto de botella sino una alta dependencia como puede ser un producto de SB no no en esta compañía pero bueno comentando con compañeros incluso que han trabajado en en grandes en productos de SB yo creo que casi todos conocemos aquí al final la verdad es que me está costando no decir el nombre no lo voy a decir pero además es una persona que ha salido de comercial del producto y yo creo que los clientes han sufrido bastante sobre todo la gran dependencia que ha supuesto meter toda tu arquitectura e integración que es uno de los puntos fundamentales estamos hablando de inteligencia artificial de sistemas al final tu apuesta en arquitectura e integración en un solo en una solución en un solo producto que además pueda ser lógicamente es propietario a largo plazo al futuro nos exige una dependencia que en nuestro caso queríamos subir nosotros adoptamos una arquitectura de integración distribuida basada en un producto open source y eso nos permite bueno muchas ventajas a nivel de modelos distribuidos modelos de implementación on-premise on-cloud tecnologías incluso a nivel de conocimiento de desarrolladores en esa en esa en esa tecnología de integración open source obviamente está claro pierdes pierdes cosas que te puede dar un USB un USB de producto que te vende que te viene ya con sus de caja sus conectores de caja bueno que al final es verdad tienes ciertos aceleradores y de hecho yo aquí incluso he vendido aceleradores pero la parte de aceleradores en la capa de Apimana y esa dependencia no la veo tan problemática como en un punto central en un en un en un gran big bond o backbone de lo que es la arquitectura de integración nosotros en ese caso vivimos del del SB si es acertado o no el tiempo lo dirá de momento estamos razonablemente satisfechos con este enfoque a todo esto no quiero desmontar pero creo que WS2 vende un USB que nosotros no que nosotros no optamos por ese USB y se nos ofreció ese USB si esa era la idea vale si por ahí va tu pregunta por ahí vamos por ahí tu pregunta nosotros no pero no quiero tampoco quitar las ventajas que si es verdad que tiene el producto tienes que balancear donde quieres cuál es tu apuesta quiero ir a apostar por esto me merece la pena sí ok nosotros preferimos ir a por el otro enfoque de momento estamos razonablemente satisfechos y no sabía que era el tema de WS2 se le ponían tus tiros pero es que no termino o sea al final más o menos tú lo que estás haciendo es orquestar desde tu API manager todas tus APIs entonces al final no hay una diferencia no estamos no la parte de orquestación no la estamos haciendo en el API manager la estamos haciendo en nuestra capa de microservicios o sea yo creo que hay que tener bastante o por lo menos nosotros sí que hemos tenido bastante claro que qué es lo que tiene que hacer el API manager ahí entra esa zona ahí de peligro que dónde meto esta parte en el API manager dónde la meto en la parte de arquitectura e integración entonces nosotros queremos ser bastante fieles al modelo ¿por qué? porque no sabemos si nos vamos a cabrear con WS2 en un año o sea yo creo que a nivel de arquitectura y es por lo que yo estoy aquí un poco como representante de arquitectura creo que cada producto tiene que hacer lo que tiene que hacer en el momento que haces ya mezclas ya al final te estás un poco cabrando tu propia tumba cuando te toque llegar a una migración o te toque llegar a una evolución del producto ese es nuestro enfoque y aquí filósofos de arquitectura de integración yo creo que en cada una de nuestras mentes puede haber una diferencia diferente perfecto muchas gracias perdona 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 disculpa si 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 unos cuantos no te sabría decir el número pero si pero con distintas tecnologías la duda viene por la parte de esta LSB que normalmente cuando estamos viendo las implementaciones la parte de los conectores suele coger más importancia cuando estás integrando pues un SAP el host por otro lado un CRM distintos aviones tecnológicos justo pero fíjate que aquí está evolucionando el modelo o sea las tecnologías de integración están desechando tecnologías propietarias de integración a ir a un modelo de API-RES o sea cada vez yo creo que tiene menos sentido un USB donde parte de la venta de ese SB era tengo un conector para conectarme con SAP via IDOX tengo un conector para conectarme con mensaje JMS casi todo es API-RES ¿para qué quieres un SB por los conectores de integración? pero si es que ya cada vez tienes menos opciones o sea cada vez las opciones de integración son más API-RES insisto esa es nuestra visión esa es la visión por la que nosotros hemos apostado acertado pues veremos yo creo que sería interesante no sería obviamente digamos este escenario pero en ese aspecto utilizar una plataforma de integración centralizada o ya sea una plataforma distribuida hay diversos tipos de ventajas y que habría que discutir inconvenientes sí, sí totalmente para nada es un tema bastante complejo y no vas a tener la respuesta perfecta nunca sí, sí no sé si tienes alguna pregunta en concreto o una visión no, simplemente quería comentar eso que es una pregunta muy compleja que tiene muchas respuestas y dependerá del tipo o escenario porque hay arquitectura donde efectivamente un SB o una plataforma de integración tiene sus ventajas sí, o modelos efectivamente o a nivel de modelo de negocio o modelo de tu apuesta por productos yo al principio cuando vi la presentación iba a preguntar si dentro de la arquitectura se había utilizado una plataforma de integración entiendo que no y se delegó a la capa de microservicios se delegó a la capa de microservicios y es dentro de la capa microservicios la que tiene el componente de arquitectura de integración que es un componente open source que tiene todos los conectores que pudiera tener el SB de turno pero bueno enfocada en nuestro modelo de distribución yo creo que es que cada vez más aunque no quieras tienes que ir a un modelo distribuido de integración incluso hasta los SB te ofrecen la capacidad de explicar en Kubernetes en diferentes contenedores pero bueno nosotros dijimos si ya todo va eso ¿por qué no cogemos un modelo de caja que ofrezca esa ventaja? pues en esas en esas estamos no sé si tenéis alguna pregunta más si no pues pues ya está nada gracias a vosotros muy bien pues gracias Roger tenemos break ahora y la vuelta es a las 11 y 45 después tendremos dos más sesiones de clientes y terminaremos con la demo de coreo que no lo he dicho antes perdona de nuestro compañero Diego Manso así que nada disfrutar el break